¡Qué bonito el amor! Bueno, que nos vamos con amor también y vamos a recibir con un fortísimo aplauso a Miguel Herrero, por favor. De emoción en emoción, vamos, de emoción en emoción. Y muchas más las que nos esperan esta tarde, Cristina. Ah, sí, mira qué bien esa mujer. Alberto, no te he dicho nada hoy. ¡Fontan Call de Katy Perry! Seguro que es ya mi leitmotiv semanal, Cristina. Bueno, pues esta tarde de viernes hay invitada de nuevo. Por eso siempre me pongo muy... Tú cuando viene un invitado... Con chaqueta, algo pasa, algo pasa. Bueno, pues esta tarde yo decía a lo largo de la semana que tenemos una cita con la vida. Alguien con la que quiero hablar de tú a tú. Y sobre todo alguien que... ¡Qué bueno, qué bueno! Por cómo se llama... Es que yo tengo una prima que se llama igual que ella. ¿Qué me estás contando? Por eso... Tantos años conociéndonos de profusa, profunda amistad. Y no sé si yo que tenías... Tengo una prima que se llama igual que ella en Zaragoza. ¿Cómo no la voy a considerar de la familia? Ah, pero yo además sé que tu madre es una ferviente... Admiradora tuya, que te quiere un montón tanto como yo. Desde aquí le mandamos un besito de la invitada. De la invitada, totalmente, totalmente. La ha seguido toda la vida, incluso ha estado cerca de ella en algún plato en 1990. A mi manera, bueno, pues decía que llamándose como mi prima, ¿cómo no va a ser de la familia? Pues sí. ¡Muy bienvenida a Nieve Serrero! ¡Nieve Serrero! ¡Un fuerte aplauso! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿En plato? Se viste de gala para recibirte. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bueno, bueno. De rojo también. ¡Qué bien! ¡Qué energía del rojo, Nieve! ¿Verdad? Un poco llama, ya que estoy un poco afónica, catarrada, digo, pues tengo que ir de rojo para... Yo te voy a tocar, te voy a tocar, porque a todos los invitados les tocabas siempre. Tócame, tócame. Les tocabas, les besabas. Es fundamental, ¿eh? Es fundamental mirarse a los ojos y... ¿Verdad? Sí, para que fluya ahí algo. Veo que eres como yo, de mano fría. Sí. Corazón caliente. Corazón caliente. Efectivamente, y además tenemos a Nieve Serrero, porque acaba de escribir una novela, más Corazón Indio, y cuéntanos qué es, mientras yo voy a por ella. Oye, 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 oye. Eso te iba a decir, que vas a ir a por ella. Nos va a hablar de su libro. Nos va a hablar de su libro. Nos va a hablar de todo, todo, todo. Pero vamos... ¡La cortinilla! Ahí está, el rincón de Miguel Herrero. Cortinilla. ¿Ya estamos? Ya estamos. Ya estamos. ¿Qué rinillo se ha echado? Corazón Indio, efectivamente. Ahora respira, que te has dado una huelda. Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, estoy en plena forma, eso sí. Bueno, pues has escrito este libro que aunque aquí en esta portada pone segunda edición, ya va por la quinta edición. Bueno, ¿qué nos ofrece este libro? Recomiéndanoslo ahora para estas fichas navideñas. Yo creo que como todos tenemos problemas, unos más serios que otros, pues lo que consigues, yo creo, con Lucas, con mi protagonista, es que te olvides de esos problemas. Es la historia de un chico trasplantado que quiere averiguar quién le ha donado el corazón, a quién le pertenecía ese corazón, que le ha cambiado la vida en muchos sentidos, no solamente por el trasplante, sino porque empieza a notar cosas que no le corresponden y entonces quiere averiguar quién era y a partir de ahí es una novela de aventuras, de suspense, de sentimientos. Has tenido que documentar mucho sobre los indios, por ejemplo, sobre alguna tribu en concreto. Es verdad, es verdad, de los crows que tampoco preguntamos. Sí, los cuervos. Los cuervos. Sí, los cuervos. Es una tribu de las praderas norteamericanas porque los sioux no suenan más, ¿no? Es que no suenan más, es que los cuervos nunca lo había oído. ¿Verdad? Bueno, pues hay 14.000 indios crows y son, pues allí en Norteamérica son uno de los más conocidos porque son los que pactaron con el hombre blanco. Por eso eran enemigos de los sioux, porque los sioux no concebían que se pactara guerra, guerra y guerra. Y en cambio ellos fueron los primeros que ayudaron al séptimo de caballería, o sea, estuvieron muy ligados al hombre blanco. Entonces, hay un único indio en España, era Crow, aunque yo quería hablar de los sioux, dije no, se lo homenaje a él. Y nada, me ayudó mucho para comprender cómo son los indios, la verdad, que son gente entrañable, muy en contacto con la naturaleza. Y con unos valores importantes, ¿no? De honorabilidad, de creencia. Total, totalmente, exacto, exacto. Es gente muy leal, no conciben, si te dan la palabra, es para siempre, o sea, ellos no necesitan firmar, ¿no? Y firmar ningún documento. Ellos, la palabra es, dicen que si no cumples la palabra, pues en algún momento atente a las consecuencias, efectivamente. En eso ellos creen mucho en la magia, en los rituales, en el poder de la curación a través de las manos, de las piedras mágicas. Ellos, bueno, los hombres medicina, por ejemplo, tienen capacidad para hacer la lluvia, para atraer la lluvia. Y aquí mi prota está, pues en pleno enfado y con un tormentón aquí alrededor, pues ha generado una tormenta. Las energías, estamos viendo las energías, en este caso del enfado. Tu tercera novela, pero tu cuarto libro. ¿Cómo empezó esta afición a escribir? Bueno, yo tengo que decirte, Miguel, que como buen primo que eres mío, lo tienes que saber de cuando éramos niños, sobre todo yo te vi a ti así chiquinín. Pues realmente mi afición era escribir y yo hice periodismo por contar historias, lo que pasa que luego descubrí que también existían las noticias y entonces ahí ya me volví loca. Pero a mí realmente escribirme me gusta muchísimo. Y bueno, tú sabes que nuestros padres ya nos decían... Con tantos los recuerdos de nuestros padres. Bueno, tantos recuerdos en general porque vamos a ir compaginando la novela con tu trayectoria en televisión. Hablaremos también de la radio, un poquito de todo lo que has hecho. Y sin olvidarnos del libro, siempre compaginando. Bueno, en el libro, Lucas, de repente una mañana cambia de vida a través de un trasplante. Tú cambiaste tu vida una mañana, en concreto, por la mañana de Jesús Hermida en el año 87. ¿Cómo surgió el conocer a Jesús Hermida? Le hice una entrevista para una revista de televisión y entonces pues me cayó fatal. ¿Sí? Sí, sí, sí. El primer contacto humano. Entonces, sí, porque vi que no... Se iba, volvía, se iba, volvía. Y yo dije, bueno, entonces le hice una entrevista y le di un palito. Y ahí estaba la generosidad de Jesús que me llamó y me dijo, oye, Nieves, tienes razón, quedamos a comer un día. Claro. Y me ganó porque oí una persona así, dices, caray, qué detalle, ¿no? Sí, sí. Y ya pues entramos en contacto y yo ya estaba, cuando trabajaba en la radio en Antena 3, apareció Hermida para hacer un informativo. Me pidió y le volvía a decir que no, porque oye, yo me gusta decir que no. Bueno, y además alguien como Jesús Hermida que de primera se impone. Claro, pero yo le dije, no Jesús, que yo soy reportero, yo no quiero estar amarrada a un informativo. Pero se puso muy pesado y me pudo conmigo, claro. Entonces empecé a trabajar con él y me descubrí un mundo impresionante porque él potencia la imaginación de la gente hasta el infinito y más allá. Había muchísima creatividad en aquellas por la mañana de Jesús Hermida. Yo no sé si has vuelto a ver alguna vez las primeras imágenes, aquel primer día. Qué horror, no, no me lo pongas, qué horror. Yo me voy a poner la gafa. Con esa moda, esos pelos. Bueno, las modas son así. Quítate las gafas. Yo puedo verte bien porque estoy... Estabas guapísima, Nieves, como siempre, como ahora, que vamos, estás divina. Y por eso vamos a ver esas imágenes. Gracias, primo. Es que como se nota, la familia tira, la familia tira, la sangre, la sangre. El corazón, el corazón está aquí. Bueno, pues vamos a ver esas primeras imágenes por la mañana de Jesús Hermida en el 87. Pero poquito, por más poquito, ¿no? Muy poquito, muy poquito, tranquila. Ay, por favor. Otra suerte de estadística que dice que España es el país europeo con mayor índice de ruido. Porque hoy dan de alta a Juan Carlos Delgado que periódicamente tiene que hacerse revisiones porque hace un año, como usted muy bien ha contado, fue sometido a una...